¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera. Yo soy Camilo Pugliato y estoy acompañado por... El dueño del podcast, Fonse. Y Rubén. Nicolás. Rubigol. José. Puro nombre de celador. El dios supremo de Bogotá. El celador de Bogotá, dirás, con Rubén. ¡Roma mierda! Cerra el celador de Johnny Rivera. Ustedes se sientan como de celados. Ustedes no van a superar ese chiste jamás, ¿no? No, pero la verdad no. Bueno, pero es bueno, es bueno. Yo creo que nadie, yo creo que nadie. O sea, si tú te miras los comentarios, como que... Siempre. Yo paré de dejar, yo dejé de decir como Johnny Rivera. Igual la gente en los comentarios, las Rubénes, como jaja, Johnny Rivera, no sé qué. Este es nuestro séptimo episodio. Como saben, la mayoría de podcast después del séptimo episodio se acaban. Así que, bueno, nada, ha sido un placer estar con ustedes. Yo creo que con esto llegamos al fin... No, mentira. No, ya empezamos a monetizar. Y tenemos nuevo micrófono, grupo. Ahí, nuevo. Fonse, yo todavía no escuchamos una mierda. Entonces, vean los anuncios, mándenme plata al Necky y ahí podemos cambiar todos. ¿Cómo es tu número? Eh, 3... No, mentira. Bueno, igual ya se me filtra una vez. Filtro, número Rubí, igual. Marica, ¿sabes de quién pasó una vez? Yo lo puse... Storytime. Yo lo puse... El tapón. Yo no ponía el QR en Twitch para que le donaran. Sí. Cuando tú donabas desde Bancolombia, te salía la referencia y el final era el número. Ay. Y, güey. Pero todo, o sea, ¿no te salen los últimos números del número? Todo, salía todo, como 3, 20, no sé qué. Baila, güey. ¿Y qué? ¿Te llenaron eso? No, no empezaron. ¿Rubigol? Y yo, ah, estás en hueviputas. Y no me molesta. Me molesta, es que me llamen a las 2 de la mañana. ¿Para qué, güey? ¿Es aquí, espera? Sí, marica, ¿pa' qué? Oye, ¿me puedes ayudar? Es que estoy con la trae de cálculo integral y no entiendo estas integrales, güey. Oye, ¿retiró? ¿Retiró? No, yo creo que la pasé, güey, la pasé. ¿Notó, no, notó? No. ¿No? ¿Por qué yo tuve semana de receso? Pero yo la pasé, o sea, yo sentí... No, depende del proceso. Si me vale el proceso, la verga, pasé. Si no, pues, güey. Bueno, bien. Bien, importante. Bueno, señor, ¿cómo se dice eso? ¿El host? ¿Es que cómo se dice en español? Sí. Anfitrión. Eso, anfitrión. Me sentí muy bueno. Moderador. Moderador. Cuéntanos, ¿qué se viene para hoy? ¿Qué temas nos tienes para hoy? Eh, parce, ¿no? El podcast de hoy está sustancioso, igual que el pasado. Ha sido un fin de semana intenso. Podrán darse cuenta por la cara de Rubik, el que está absolutamente destruido. Perro se toteado. O sea, la vida es un camión y le pasó por encima. Perro me di muy duro la cabeza. Sí, tu pelo nos muestra eso. No, no, o sea... Tu pelo es la prueba, güey, no sabes. Yo, no, yo no consumo... Marita, no, come mierda mejor, ¿qué? Sí, pero tengo un casco muy perro. Tenía ese pelo rasquero. No, pero ¿sabes qué le hubiera quedado bien? Yo le había dicho ahorita que, o sea, se hubiera pasado un poquito, o sea, un poquito más bajito aquí. Marita, es que era un nuevo barbero. Se fue, no, fue a mi barbero. Ok. Yo le dije, ¿qué más? Don Julio. Ah, ya, o sea, aparte de compartir, pues, lo que ustedes ya comparten ahora, comparten barbero. O sea, su relación ya subió de nivel. De vida amorosa, compartimos. Ahorita se creó personal. No, eso ya es mucho amor, güey, o sea, compartir barbero ya es muy serio, güey. Pero no, le dije al man, brother, bájame un poquito de volumen y empezó a olear tijeras, hijueputa. Pero te hizo un favor. ¿Ah? O sea, si está, o sea, está largo, pero no, como... No, está bien, no está bien. Está bien. El terror, el terror de las mamás solteras. Como tú le decías a Simón, no estás como un brócoli. Ay, perro, no empiezo, estaba bien. Sin comentarios. Sigamos. Bueno, nada, hoy en el fin de semana, un fin de semana intenso. Sustancioso. Fue el Estereo Picnic, uno de los festivales más importantes de música acá en Colombia y yo creería que en Latinoamérica. El más importante. El más importante de Colombia y uno de los más importantes. El Jamming es el más importante. El que conorrea de esos manes, están saliendo artículos que esto fue una estafa como premeditada. No, pues yo presuntamente, yo no tenía. Pero que es que el man lo cogió el CTI y que el man se iba a volar y llevaba como dos días desaparecidos. No sé si eran fake news, pero yo, uy, re grave. Pero es verdad. Pero, perro, yo le dije a un amigo, marica, una semana antes, hey, ¿dónde consigo boletas por el Jamming? Yo, no compré esa mierda, o sea, estúpido, esa nota milla, es que la van a cancelar. Es que habían traído como a Michael Jackson. Y le compró los tres días de él y de la novia. ¿Cuántas estaban las boletas? Perro, no tengo ni idea. Por ahí, póngale que 600 cada una. No, aquí hay una real, man. Marica, pero yo vi el cartel y estaba, es que yo solo vi Black Eyed Peas, yo pensé que el resto era reggae, pero iba, creo que Faye, Ryan Castro, el primero Omar, Bainer Richie, o sea, yo lo hubiera comprado, menos mandole ahí en el... Y bajé a la ciudad, capital de la música. Pero no, qué cagada. Sí, baila, weón. Pero entonces, pues nada, ya Estéreo Picnic se consolida como el festival número uno en Colombia. No, y hace mucho tiempo. Sí, no, desde hace mucho tiempo ha sido el número uno, otra de los artistas más importantes, es el mismo line, prácticamente el Lollapalooza, y el Lollapalooza, pues, es el festival más importante de música a nivel mundial. Oye, yo te doy una pregunta. ¿Allá solo hay un stage, un escenario? ¿En dónde? En Lollapalooza. No. ¿O en varios también? No, hay varios también. Porque uno de los videos fue el show de Bizarra, y eso estaba putamente lleno. Sí, ese es el main stage, ese es el main stage. Yo no he ido a un escenario Picnic. ¿Nunca? No, eh... Pero fíjate que no es por... Bueno, entonces, a silencio un rato mientras Nicolás y yo hablamos. ¿Se quiere mover por una agüita? No, eh... ¿Puedes traernos unos tintos? El próximo vamos a ir como medio invitado. Y vamos a traerlo. Si mamá supiera, se imagina. No sé, vea. Con los mismos muebles, con los mismos muebles y todos, solo los llevamos. Con la ruleta. Sí. Y llevamos un cartelito y todo eso. Oiga, sería una chimera. Sería chévere, sería chévere. Se imaginan uno estar backstage y que nos... Marica, así no sean los más hijoputas, pero que nos traigan a los artistas y hablamos un rato y todo. Sí, cualquier artista es recibe. Nos toca es practicar para no decir tantas estupideces y poder hacerlo en vivo. Uy, sí. No, baila. No, mejor no. Corta mucho. Sí, baila. No, baila, güey. Sí. Sí, no, como para que se hagan una idea, un episodio nuestro puede durar una hora y cuarenta grabado y lo que ustedes ven, una hora, una hora y diez, más o menos. O sea, 30 minutos de puras bajosas estupideces y... Uy, pero hemos tirado comentarios. Pero también, ¿sabes por qué? Es porque vas al baño, güey, y eso dura y dura y dura. Sí, este cueputa va al baño, güey. Marica, yo cumplí mi sueño este fin de semana, pero antes de que lleguemos a esa parte, tú fuiste los tres días. Todos, güey, hasta el final, todos. ¿Cuál fue el mejor día? Pues, o sea, para mí, porque eran mis artistas del sábado, de lejos, muy de lejos. El labio que río no se tan gana. Marica, güey, puta vida. ¿Vieron cómo no mencioné a J Balvin? Es que dijeron que fue re decepcionante, yo no fui. Ya le cuento, en primicia. Vea, Marica, la vaina es que yo me iba a lanzar del bungee ese que te dije y llegué a las tres. ¿Cómo que mierda, güey, puta? Llegué a las tres y, güey, puta, eran las siete y no me había lanzado. ¿Todo el tiempo estuviste en la fila? Güey, sí. O sea, pues, bueno, se quedó mi amigo y yo fui a hacer unas vueltas y todo eso. Gracias, los cuarenta, por invitarme. Estoy grabando el video ese que vieron de si me conocían. Con tres. Y eran las siete y iba a salir el Maverick y no, no me había lanzado. Cuando salió un man y dice, vamos a tomarnos un rececito como de media hora, cuarenta minutos y luego se siguen lanzando. Pero ponle que por cada persona se demoraban como diez, quince minutos. Ok. Y faltaban como doce personas. Baila, güey. Entonces yo le dije a Borges, a mi amigo, baila, me abro. Entonces fuimos a ver a Ed Maverick. Muy chimba la música y todo, pero no se presta para un show muy movido. Ok, ok, ok. Yo como a la cuarta canción tenía, Marica, tenía ganas de suicidarme, güey. O sea, uy, fue puta. Y ese man estaba rogado por esto por la altura. Pero bueno, chimba la música. Luego fui a C Tangana. Ajá. Dicen que fue el mejor, ¿no? Yo viéndolo desde afuera como un espectador. Sí, yo escuché, yo escuché así que fue el mejor show de todo el festival. Y tienen toda la razón, pero la vaina es que estaba putamente lleno. O sea, era un mar de gente... Lo otro que me contaron es que el audio no estaba tan... O sea, que fue el mejor show, pero fue la peor mezcla. O sea, como que no se escuchaba bien la voz y esas mierdas, no sé. No sé, yo estaba muy putamente lejos. Pero la vaina fue que yo no veía un culo. O sea, yo no veía un culo. Ni siquiera veía el man. O sea, obviamente no veía las pantallas. Pero uno que vea el puntico del man no lo veía. Entonces vi una vaina de sonido y la gente se estaba subiendo al andamio. Entonces dije, bueno, yo también. Y me subí y escuché demasiadas mujeres. Pero, perro, ¿ya les mostré el video? No. Parce, se ve demasiado bien. Y se ve el mar de gente como si fueran muñequitos, güey, en una gonorrea. Marica. Y empezó, desfilaban, milan. Y fue puta esa, milan empezó. Y yo, no, la chima. Entonces se acabó la canción. Claro, güey. Y yo me bajé. Yo me bajé. Y como a los cinco minutos llegaron como los guardias y todo a sacar a la gente. Y yo, irresponsables. O sea, la gente no piensa en los demás. Vean, vean, vean. Tenía una mierda, una bandana en la cabeza. No sé por qué. Vean. No, bien, güey. Uy, gonorrea. Bien, bien hecho. Uy, pero... Se ve increíble. Pero no, todo eso. Toma aquí. No, aguanta ya, güey. La buena mi fue. Luego, después de ese tangan, ¿a qué iba? No me acuerdo. El audio carrión. Uy, no. No, no. Pero el audio a mí se hubiera gustado el audio. No, había otro. Porque yo me fui temprano de uno. Ah, Martín Garricks. Sí. Sí, me metí allá un rato, la chimba, no sé qué. Pero me fui como medio barantes al audio. Y me hice allá. La gente ya estaba al frente. O sea, ya estaban en la barrera. Entonces yo me hice segunditos. Uy, qué gonorrea. O sea, qué gonorrea. Qué vuelto mierda. Eso como cuando uno en las fiestas de 15 el piso estaba resbaloso como el suelo de la gente. Así estaba. Me contaron que Corina Smith se montó, güey. También, pero como 30 segundos. Y yo, ay, marica, yo te conocí. Qué día, güey. ¿Quieren escuchar algo muy triste? ¿Qué? Se me ahorraron todos los videos de Corina Smith, güey. Ah, lo bien. ¿Los que grabaste con ella? Sí, güey. O sea, solo tengo las fotos. Y ni me voy a decir qué, güey. Y creo que la cachetada que grabaste con tu celular o lo grabó Asky, güey. Sí. Lo que hayan grabado con sus celulares es lo único que queda. ¿Y por qué lo perdiste? Marica, no tengo ni puta idea. O sea. Pero, o sea, la memoria. La memoria, cuando fuimos a grabar el podcast al día después, pues yo me pasé todo al computador y la prueba es que tengo las fotos, ¿sí? Y ya terminé de pasar todo y reseté la memoria, güey, en la forma que los videos no aparecen por ningún lado, güey. Todo pasa por algo, mi bro. Todo pasa por algo. Qué puta mierda. No, una depresión. Aparte, me atravesó la cara de un cachetado, o sea. No, una como cuatro veces, güey. O sea, te iba a salir viral. No, ese video se hubiera hecho viral, pero pues, bueno, nada. Haré un story time de cómo fui a grabar con Corina Smith y perdí todos mis vainos y muestro la cachetada, porque la cachetada, obviamente, estos pirodos están. Sí, sí. Estaba yo grabando la cámara en el trípode y estaba con Asky y con Nicolás y los malos están como... Paparazis. Marica, oiga, que caga. Sí. ¿Y te siguió, no? No, porque pues no hay video, güey. Ah, qué mierda. Yo estos días pregunto una fotito de ver si me sigue. No creo. Ah, y tengo las fotos suyas también. Oiga, pero Corina es linda. ¿En persona? Es diez veces mejor, güey. O sea... Pero bueno, volviendo al tema. Salió y cantó... Ah, sí, sí, sí. Y salió y cantó toda una, pero lo chingada de Ladio es que cantó varios de trap. O sea, como Ken Babo, que... ¿Cantó la corona de Noel? No, marica. Pero es este maqui, güey. Uy, perro. Pero de pronto, porque el... O sea, la canción... Canta más a Noel, entonces... Sí, eso es verdad, es verdad. Canto sos boy freestyle, no, chimba. Entonces estuvo chimba el concierto. Después de eso... ¿A dónde fui, güeyón? No, pregunto. O porque me preguntan a mí, yo no estaba con usted, güey. Pero fíjate que yo lo estaba viendo como... O sea, yo he visto todo como espectador y me dijeron... Por historias. Exacto, por historias y por Twitter, que yo... Yo tengo Twitter para chismos hacer. Ah, marica, yo me moría por ver a Crudo, el de... Sí, 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 sí. Una chimba. Pero, marica, el manco que llegó tarde, no sé, o está... No sé, no sé qué le pasó. Y lo pusieron a la misma hora del ladio. Y yo, no... No, baila. Pero califica... Yo quiero que califiques. Fue viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Califica los días y que fue el mejor. No, los shows. Califiquemos los shows. Ah, bueno, sí, los shows. Ok. Y después día y después día. En Madrid, siete. Yo diría que siete, pero porque tampoco es que la música se preste... Como para hacer un espectáculo, es música... Ok. Ok, sí. No conozco. Ese, Tangana, diez. Ok. Absolutamente diez. Y además, como marica, no sé, o sea, visualmente era muy chévere porque era un azul man cantando. Marica sacó una mesa, más... No sé, la vaina era muy loca, muy chévere. Preparada. Sí, y pues la... El man preparó un show de verdad. Marica, sí. Eladio Carrión, pues, lo va a poner nueve, pero por el fanatismo mío. Pero literalmente es el man cantando. Ok. Pero la música sí se presta como para a Ikeralá. Sí, no, es que era... Listo. ¿Cuál más había hecho? Martín Garricks. Marica, yo también diría que como un nueve, cinco. Ok. Porque también es música... No, y es que esa música electrónica se presta para los festivales. Para hacer un espectáculo. Marica, unas luces, una gonorrea, polvo, nada todo. Ok. Y J Balvin sin... ¿Baila? Oiga, pero ese fue el que más... Pero es que me dijeron... A mí lo que me dijeron, lo que yo escuché es que ese man empezó como las primeras tres canciones, cogía a todo el mundo y ¡puf! Los mandó muy arriba. Correa, güey. Y de ahí fue como... ¡Pum! Se fue cayendo como en caída, lleno de caída. Y al final que la gente se comenzó a ir del escenario como para irse a otro show y esa mierda, güey. ¿Cómo lo dices tú? Marica, la vaina es que primero estaba muy lleno, demasiado lleno. Pues ahí rompió el... De máximo espectadores del FEP, ¿no? Como cuarenta mil personas. Pero no tengo ni puta idea. Sí, el sábado rompió el récord, el sábado rompió el récord. Pero obviamente... El acto de él. Sí, obvio, obvio. Porque J Balvin es... Marica, J Balvin no hace un concierto acá desde el dos mil, ¿qué? Dieciocho, yo creo, más o menos. En Bogotá. Y, pues, dos mil dieciocho todavía no era la estrella mundial que es hoy en día, ¿no? No, y los temas que hayan de aquí a allá, pues... Ajá, exacto. Entonces, pues, no, y chévere, güey. A mí me parece cool que uno de los headliners haya sido colombiano. Que, pues, no ha sido lo común en Estereo Picnic, güey, güey. Y poder ver a Balvin, pues, lástima, yo no fui. Pero, pues, la misma se la verga. Sí, la vaina es que obviamente no tiene canciones muy hijo de puta. O sea, no me conoce la canción, pues, las viejas también, como las de vibras. Sí, sí, sí. Entiende que yo, sí. No, no, no. Canto al vamos. Dijiste canciones viejas y yo como... Sin compromiso. Comencé a pensar en eso. Sí. El pin del Blackberry. Uy, madre. Seis A. No, la canción que tiene con AKT, con las mutas, ¿no se acuerdan? Uy, esa es la mejor canción que es. Me parece la de sin compromiso. Seis A. Sí, sí, sí. Bueno, la vaina es que, bueno, tiene canciones, pero no hay show. O sea, salieron bailarines. Es que yo también estaba muy lejos y no tenía las gafas. Pero salieron bailarines como en dos canciones y el resto era el man cantando y ya. Ok. Pero el marica era un puto escenario gigante y un man de 1,70. Ok. Ahí en la mitad con el su pelito de color. Ok. ¿Cuántas que me haces tú, Fonse? Yo, según seguro, 1,72. Ok, 1,70. O sea, vi lo mismo que Balvin. Sí, sí, más o menos. Y salió Eladio a cantar Tata, pero como que se lo olvidó, se ahogó Eladio, yo no sé. Entonces fue como un silencio súper. El más sintiendo la canción. Pero fíjate que yo. Yo escuchaba a Balvin. O sea, perdón, sin interrumpir. Yo escuchaba a Balvin. Pues, escuche, no. Escuche. Vi. Vi las historias y los comentarios y la gente, no, que el mejor, que yo no sé qué. ¿Y ahorita que ustedes me dicen eso? No, pues yo estoy hablando desde, pues, marica también, lo que me contaron mis amigos que fueron y eso. Capaz, de pronto, puede que sea más bien, ¿sabes? Que tenían unas expectativas muy altas. Muy altas. No, exacto. Y pues, obvio, el show fue la puta verga, pero de pronto no cumplía esas expectativas, no sé. Es que yo creo que, marica, obviamente el ambiente se lo hace uno y las canciones la verga, una las cantaba y todo, pero no había como un boom. Un show. Sí, barro diferente. Como se tan gana, que, marica, no sé, o sea, era un show, un espectáculo, en cambio, ¿cómo más? Yo iba bien cantando. Ok. ¿Y quién más estuvo? Ah, el binomio, lo vi un rato. Uy, qué chimba, güey. El binomio, ¿fue el sábado? No, ni idea. Sí, creo que sí. Ah, marica, yo estoy. ¿Tú qué día fuiste, domingo? Yo fui solo el domingo. Oiga, yo estoy re loco y estoy hablando desde el sábado, ¿no? El viernes. Sí, estamos hablando del sábado hace rato, güey. Tú estás mezclando todo, ¿no? O sea, pero bueno, vale, vale, vale. Está atropelladísimo. Pero, el binomio chimba, o sea, también es como salir del ambiente de música como... Normal. Del día uno de un joven. Sí, sí, sí. A escuchar Olvídala, Si tu amor no vuelve, puros temas, marica. La de Olvídala es la de Olvídala. Y si tu amor no vuelve. Esa, uch, te mase. Uch, qué voz a Ron, mi bro. Marica, pero que, eso sí, qué frío tan hijo de puta. ¿Y llovió? Uy, no. No, llovió ni un día. Ey, yo creo que esos madres hicieron como un pacto con el diablo o algo, güey, porque qué clima tan áspero, qué clima tan áspero. No, y ni siquiera llovió, eso que decía que el piso estuviera como barroso ni nada, nada, güey, estaba todo menos. O sea, los tenis se quedaron limpios. Marica, literal, o sea, yo estoy estrenando tenis estos días, pero son re blancos, güey, o sea, y yo dije como, no, ni a ba, te los llevo, marica. Me llega a medio llover y adiós los tenis, y los tenis tenían como tres días. Entonces, pues, me llevo unas botas ahí de invierno que, güey, si hay barrios, si hay lo que sea, no pasa nada. Estoy haciendo, estoy activando mi segunda cuenta otra vez. ¿Estás haciendo get ready with me? No, pero eso lo llevo haciendo antes de que, o sea, siendo honesto, yo comencé a hacer eso antes de que lo hiciera como Isalón Doño y toda esta gente. ¿Crees que la tendencia? No, yo no la creé, la creó una vieja. Él es un influencer. De moda, no, una vieja que hace moda, que es la verdad, marica, la amo, es mi amor platónico, güey, o sea, celebrity crush, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso en el episodio pasado? Yo no sé por qué no la incluí, güey, Dani Schultz, no, marica, es un, o sea, es la mujer perfecta, güey. No sé, pero el nombre se ve lindo, se ve de estatus. ¿Es colombiana? No, marica, la vieja vivía en Panamá y ahora vive en Ecuador, es ecuatoriana, la vieja no, pero igual lo supera a la italiana que muestraste ese, güey, qué hojasos. Francesca. Sí, no, no. No, Francesca. Oiga, qué hojasos. Sí, bueno, ella, si no estoy mal. Ah, pero no tiene tantos seguidores. No, pero tiene un engagement muy áspero, güey, ¿sí? ¿Cómo ruido? Un engagement áspero. ¿Ruido qué? Y la vieja creo que fue de las primeras como latinas en hacer los como Get Ready With Me. Y tú dijiste, qué chimba lo voy a hacer. Y yo dije, qué chimba lo voy a hacer. Pero fíjate que, o sea, tú lo haces no como Get Ready With Me, sino vamos a vestirnos y ya. Sí, exacto, y me parcho. Hablando de cosas para promocionar, marica, el domingo fue el mejor puto día de mi vida, güey, ¿no? Oiga, si estamos hablando del estereo picnic. Estamos hablando del estereo picnic, no, vamos a retomar. Ustedes quieren la conversación porque yo estoy con tres neuronas. No, pero estoy, o sea, ya terminamos viernes y sábado. Ya terminamos viernes y sábado. Pero si no hablé el viernes. Sí, hablaste que fue como, ah, sí, bueno, sábado fue Maverick. Fue como, ¿qué tal el viernes? No, ¿sabes qué? Si me dio el resto de cagá, que yo estaba con mis amigos y decían, no, Foo Fighters, y yo, ay, ya estaba casi al frente. Y dicen, bueno, la gente de Rijo de Puta dice como, no, una emergencia médica grave. Y gritó el hijo de Puta, eso es que tiene guayaba, o sea, bueno, rau. Y así yo, y luego de noticias, no, se murió. Y yo, ay, casi paila y se murió de una sobredosis, güey. Sí, o sea, yo vi que no le habían alcanzado a hacer la autopsia, ¿sí? No, pero ya, ya se le hicieron, güey. Necropsia. Pero, o sea, sí le hicieron, con la orina, 10 sustancias. Sí, exacto. Pero se manse pegó muy duro en la cabeza, así. Exacto, según lo que yo escuché, marica, o sea, puede que esté equivocado, pero lo que yo había escuchado es que presuntamente tenía como heroína, antidepresivos, alcohol, marihuana, perico, y bueno, 5 sustancias más. 5 sustancias más. No, y Colombia tiene como que la sal para los conciertos, ¿no han visto? ¿Las qué? La sal, o sea. No, marica, yo saben que creo que fue lo que le pasó al man. Esos manes vienen de gira y esos manes, pues, o sea, no es la primera vez que se van a meter esas drogas, ¿sí van a entender? Y en el orden que se la hayan metido. Yo creo que el problema es que, güey, bueno, acá uno quiera o no, a uno le pega a veces la altura duro, güey, o sea, los 2600, ¿no? Es un chiste como venir de... Pues a uno le vale verga, pero esos manes... Ajá, porque uno está viviendo acá, pero tú vivir al nivel del mar y de pronto venir acá, güey, bueno, hay gente que necesita los tanques de oxígeno y... Y superpoderes. Y superpoderes, ¿no? Sí, no, lo tolera igual que como lo tolera. Y baila, yo creo que se despiloteó, güey, bueno, y... Ey, pero no fuera altura, fuera sobredosis, ¿no? Pudo que influyó, ¿no? Sí, no, no, yo creo... No, 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 yo creo... Ah, pero no sobredosis. Sí, exacto, exacto. Ay, lo que tú dices, esos manes vienen de gira, esos manes, o sea, yo creo que, o sea... O sea, sí, es como decirlo, se apoyan en esas vainas como para la talla porque suele ser un voltaje muy fuerte. Si yo estoy re quebrado, si yo estoy re quebrado y fui yo a parar... O sea, pero todo... ¿Una? ¿Pero diez? No, pues sí, güey. Sí, baila, no sé, güey, aunque cagada en verdad, o sea... Pero qué cagada, sí. En paz, descanse, güey. En paz, descanse. A lo bien. Pero bueno, domingo. Domingo, güey, en domingo me encontré... No, pero es que no hay una buena manera de cambiar de tema y pues... Sí, exacto, sí, exacto. Pues nada, o sea... Oh, vamos a jugar. Es una situación re densa, güey, en todo el mundo. Como... Yo sé de mucha gente que fue el viernes solo a ver a Foo Fighters. La mayoría. Así como, por ejemplo, el domingo. Güey, sí, listo, yo vi a Woz, a A$AP Rocky, tipo, vi a Doja Cat, no... Pero pues, güey, si yo veía a Machine Gun Kelly, ya estaba feliz, me podía ir del Estéreo Picnic, si me entiendes. O sea, a mí me decían como, hey, lo puedes ver en primera fila y no ves a nadie más. Yo, listo, firme, no. A tu genero. No me va a nadie más. Oigan, hey, increíble. Ahora cuenta, sí. No sé si a ti te pareció, pero cuando salió el sol en las visuales del man. ¿Se parecía a ti? Marica, me parecía más yo al sol que ese man al sol, güey. O sea... Pero es que se parecen mucho y como, güey, ¿cómo se dice eso? La contextura. Y también son iguales. Me tocaría verlo en persona. Me tocaría que me saliera. Ese es del sol. De sus visuales, güey. Ey, qué putas. ¿Tú has visto tus historias, no? Sí. La forma de la cara, sí. Bueno, es como... Marica, ¿quieren escuchar algo, algo, algo paila? Lo siento, Pat, te estoy delatando acá, güey. ¿Quién? Mi papá vivió en Cleveland. Sí. Que es donde, de donde es Machine Gun Kelly, güey. Ojalá. ¿Será que mi papá es el papá de Machine Gun Kelly, güey, en sus años locos en Cleveland? ¿Cuántos años tienes, man? Es mayor que yo, es mucho mayor que yo. Oye, pero buen análisis. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Buen análisis? Marica, es que son muy parecidos, güey. Buena teoría, güey. Buena teoría, güey. Te la compro. Son muy parecidos, güey. Argumente. Pero bueno, ¿lo conociste? Cuenta, cuenta. Marica, sí, sí, lo conocí. Si quieren ver el story time completo, está en mi canal de YouTube. Oigan, no, es importante, es importante cómo pluggear siempre. Pero igual acá les voy a dar como un resumen ejecutivo. Sí. Es que lo conocí. Lo conocí, güey. Y bueno, ¿y a ti qué te pareció el domingo? Pero, pero es que, o sea, más que la foto lo conociste. O sea, tuviste una pequeña interacción con él. Ah, te tomaste una pequeña interacción con el man, sí. ¿En qué idioma? No, en inglés, en inglés. Igual tú tienes muy buen inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, retomemos un poco antes. El domingo, parce, muy chévere. Ok. Partí un rato con Nicolás, después se me perdió. Nicolás es así, güey, como el man. No, literalmente estaba en la terraza de Red Bull y me dice, y yo le digo, espere, como que espere. Y pues me fui y volví y me dice, marica, lo yo buscando como medio derecho, perro. Entonces, ¿cómo así? Sí, es que estás así. Sí, es así. Dice que media hora, güey, on. Puta, se desaparece como ahí a tres horas y de la nada aparece como, ay, ¿qué más? ¿Cómo están? Así me pasó la liga del perro. Oiga, pero si están de Red Bull, la verga, muy bacano. A mí me gustó el resto. O sea, yo no me imaginaba que adentro hubiera una consola, toda la vaina. ¿Y viste las batallas de gallos adentro? Pero la del, uy, cuando es que, marica, es que estoy tan toteado. Eso fue el viernes. No, pero sí viste, sí viste que hicieron las exhibiciones. Estaba Eleven, Jbeat y el MC, es que no me acuerdo cómo se llama. Ok. Pero, o sea, Chimba, pues para mí es que usted sabe bien. Naso, Naso, el host. Sí, la verga, marica, muy bacana. Naso, la rebuena, güey. Te amo. Pero no vi la del domingo que se supone que estaba Balleste, Carpe Diem. Estuvo Balleste, Carpe Diem, Eleven, Naso, estaba Arsi, que es la novia de Eleven, que también rapea, es una tesa. Ella fue la que castió la final internacional, pues del año pasado, de Red Bull. No, yo castié la nacional, ella castió la internacional. Hijo de puta. O sea, áspera, 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 es una chimba. También estaba Coloso, también estaba Coloso que es muy áspero, que ahorita no está en la FMS, pero yo creo que es de los manes que se va a ascender. Porque es muy teso. Él se ganó Código de Barras, que es de una liga acá de Bogotá, que era cupo, pues del año pasado dio cupo directo a la internacional. Y el man en la internacional, como que era el día antes una batalla de plaza. Y el ganador de esa plaza competía en la internacional, internacional. Y pues Coloso no ganó la plaza, pero pues marica se ganó el puesto para la plaza. Ahí estuvo en la plaza la verga, güey, no es manuelas, pero también. O sea, uno, son unos duros, güey, son unos duros. Eh, muy chimba, güey, muy chimba. En un par de semanas, es la God Level acá, que vienen como los mejores MCs. Así que prepárense para nuestras anécdotas de ese día. Esperamos no romper ninguna ley. ¿Yo voy a ir? Sí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Ok. ¿A lo bien? Sí, vamos, 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 vamos. Ya quedo aquí grabado, ¿no? Pero bueno, retomando entonces, el domingo. ¿Qué más estuvo? El domingo, parce, realmente yo solo vi a Machine Gun Kelly. De Machine Gun Kelly fui a ver a Woz. Después de Woz fui a ver a A$AP y después de A$AP fui a ver a Doja Cat. Comí y me fui a mi casa, o sea, no vi The Strokes ni nada más. Vea, yo vi, o sea, viste... No vi The Strokes porque, ¿saben Julián Casablanca? Sí. Anécdota, story time. ¿Lo conoces? Parce, me tomé una pola con el man, weón, una vez que me colé a los camerinos de Estéreo Picnic. ¿Hace cuánto? Hace... Esto fue por ahí 2014, no me acuerdo qué año habrá venido el man. Hostia puta, yo tenía 12 años, weón. Ustedes se colarán en todo eso, usted es familia. No, yo me colé a nada, yo me montan. Marica, estábamos... A mí me habían contratado, ahí todavía no era influencer, me habían contratado para como decorar Estéreo Picnic, tipo obrero, ¿sí? Sí. Y yo estaba ahí, no sé qué, el día que ya empezaba Estéreo Picnic, yo fui a los camerinos como a arreglar, como a los camerinos, poner las florecitas, no sé qué, que sería todo bonito. Y llegó un man de seguridad como, todo el mundo que no sea esencial en este momento, por favor, se abrió. Se abrió todo el mundo, quedamos como tres personas. Marica, literal, ¿quieren saber qué me quedé haciendo yo? Era la reja, y la reja, ¿saben qué? Le ponen como esas cintitas verdes para que no se vea a través. Bueno, para que no se vea tan fea, le habían puesto florecitas, entonces yo lo que comencé a hacer es sacar la flor de un lugar, de la reja, y ponerla en otro. Y comencé a hacerme el marica, sí. Tin, cerraron las puertas de los camerinos, y entró una vieja, Tin, manilla de camerinos a todo el mundo. Pum, me ponen mi manilla de camerino, güey. Ya con eso yo tenía hola acceso. Es que ni siquiera te colaste, solo fuiste a la vieja y... Solo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Eso en el lugar correcto, en el momento correcto. No, nada, güey, en esa época... El vocalista de Strokes. Del vocalista de Strokes, que yo no me quedaba a verlo el domingo. No, nada, entonces como que los camerinos en esa época eran como en una zona elevada, con vista al mainstage. Entonces, este año no, este año los camerinos no tenían vista al mainstage, no podías ver los shows de nadie ni nada. En esa época sí. Y entonces había como un minibar, y parica, ahí te tomabas tus polas, lo que quisieras, no sé qué. Y pues yo me parché ahí, y vi un resto de shows desde ahí, y nada, fue la verga, y ahí estaba Julián Casablanca. La verga. Chimba de story time. Faltó el humor y para ti. ¿2014, perro? No, no, o sea, en verdad no sé qué año fue. O sea, estoy deseado como un número por decir, y puede haber sido 2015. Pero bueno, ¿fue el pasado año de mundial? Mi puta idea, güey. No me acuerdo. O sea, en verdad no me acuerdo qué año fue. No podría decirte con certeza qué año fue. De los que tú no viste, yo vi a Shniko, que estaba haciendo playback, se notaba una colorrea. Ok. Porque como que la veía ponía, y se lo alejaba y suena igual. Ah, ok. Baila. Y la veía, chimba tiene canciones buenas. O sea, como canciones que uno no sabe que son de ella, pero uno las reconoce, chimba. Y ¿a quién más, marica? Es que era, no, Machine Gun Kelly. O Bad Wisteria. No, Machine Gun Kelly, increíble. O sea, absolutamente. Para mí fue el mejor show de la noche. Yo sé que tú dijiste que A$AP Rocky estuvo increíble. Marica, o sea, intentando ser objetivo, a mí me parece que el man hizo mucho mejor show que A$AP Rocky. Ah, oye. Y las visuales, todo era como mucho más chévere. No mentira, las mejores visuales fueron las de A$AP, pero igual este man tenía unos visuales chéveres. Tenía la banda, tenía todo. El man se bajó del escenario, corrió como por la mitad del público. Qué chévere. Volvió a subirse. El man como que medio se bajaba, medio se subía, se movía por todas partes del escenario. El man le metió, le metió. El man le metió, la dio toda, weón. O sea, como yo viviendo en Bogotá, corré esos 10 metros y quedó como... O sea, yo cantaba las canciones del man así a grito herido. Y después de la canción era como... El man le estaba metiendo a vareta, ¿no? El man le estaba fumando a vareta como si no hubiera mañana. Así, suave, weón. Entre canciones, cogía, aprendía el porro, no sé qué, y esta canción es no sé qué. Es que ya se estaba muy normalizado. Y rapió también un rato. ¿Qué? Rapió. Sí, cantó el diablo, weón, el diablo, que es como una de sus canciones de rap más icónicas. Ásperas, ásperas. Pero pues no, cantó la que yo más quería que cantara, que es... ¿La Eminem? No, Till I Die, que es la canción con la que yo lo descubrí. Ok. Pero es una canción como muy de... ¿Rap? Es de rap, pero allá son muy igual que acá, regionalistas de cierta manera, ¿sí? ¿Por los estados? Por los estados y por todas estas. Y entonces esta canción es literal sobre Cleveland. Y entonces él es como... Dice, yo soy de la tierra hasta que me muera. Y pues su tierra es Cleveland. Y esa canción, cuando los Cavaliers se volvieron campeones de la NBA, o sea, esta canción es re vieja. ¿O 2017 fue eso? No me acuerdo qué año. Pero cuando quedaron campeones, ese fue el himno de la ciudad. O sea, cogieron esa canción, fue como, marica, esta es nuestra ciudad. Y pues obvio. Qué chimbazo. Allá está como... ¿Qué chimbazo? Allá está como eso. Que sienten, por ejemplo, los costeños y los paises que hablamos de hace un par de episodios, que es más de son como, sí, Medellín, sí, Barranquilla. Sí, que están en su móvil. Y llegan los rolos y es como... Sí, sí, sí. Pero no, no. ¿Cuál es más? Pero sí, entonces, parce, ¿qué pasó? Para el concierto de Machine con Kelly, llega un amigo y me dice como... Mi amigo tenía manilla de artista. Entonces, me dice como, marica, ¿sabes qué? Coge, ve y lo conoces. Y él cuando, pues, se puso la manilla, literal, desde el día que se la puso, él me dijo, él se la puso el... Fue el viernes. Sí. Entonces, se quita un poco la... Como que no se la dejó apretada para poder sacársela normal. Y el domingo me la entregó, me la puse y con la manilla de artista puedes entrar a donde sea, weón. Literal, no tienes ninguna restricción de nada. Entonces, parce, yo entré como... Cuando yo iba a cantar Machine con Kelly, entré hacia el camino de los camerinos, pum, y ahí lo veo pasar. Y después... ¿Qué sentiste? Me dio... Te salió un poquito de chichí, claro. Sí, obvio. Y eso es que era tu sensación. Y eso fue aquí. Obvio. ¿Sabes cómo era tuyo? Eso es como cuando yo había fe. Sí, más o menos. Solo que yo sobrio, weón. Sí. Oiga, ¿es un poco más totalizado? En otro podcast la cuento. Y entonces, parce, el man se monta al escenario, Tim, listo, yo vuelvo otra vez al público. Ah, fue después del show. Me parcho con mis amigos y estoy ahí como parchando normal, la verga. Y después del show, como cuando estaba la mía, en la mitad de la última. El man dijo como, hey, esta es mi última canción, disfrútenla, roquenla re duro. Cantó la canción y cuando ya la iba a terminar, parce, yo me fui re duro y caminé y me paré en la mitad del camino que ellos tenían que caminar desde el escenario hacia los camerinos otra vez. Tenían que pasar como un puentecito. Entonces, me paré justo ahí y los despedí y justo cuando va a pasar mi mamá. ¿Estaba Megan Fox, no? Sí, estaba Megan Fox. Pero estaba solo, solo. Ah, yo la marica, yo vi un video de la de en el aeropuerto. Sí, sí, sí. ¿Ellos no van en avión privado? Parece que no, no venían en avión privado porque todo. Pero allá la habían que con esas sillas nuevas que es una puta mierda. Viva Colombia. Sí, no. Iban en Viva Colombia. Pero ibas solo, ibas solo tú. Sí, sí, no, estaba yo solo, estaba yo solo. Y entonces, como que, yo sé que el man estaba como medio friqueado con todo el tema del COVID y todo esto. Que tenía una gira, algo así. porque empieza la gira mundial ya de como su nuevo disco. Que Colombia fue el primer país donde ya cantó oficialmente canciones del disco, ya el disco habiendo salido. Pero no es parte de la gira. Pero entonces, no, la gira nueva es sobre el disco nuevo. Sí. Entonces el man no se quiere enfermar antes de la gira. Entonces, marica, yo desde lejos re respetuoso como le dije por el nombre Colson, pero... Por el nombre que dice, Rats, dice el man. No, ese man ha hablado mucho porque mucha gente le dice Kelly, porque no saben si decirle Machine o Machine Gun. Y el man es como, parce, si me van a decir, me van a decir mi nombre completo. MGK o Machine Gun Kelly, pero no me digan Kelly, no me digan Kells, ese no es mi nombre. Entonces, pues, parce, yo le dije Colson, que es el nombre del man, y le dije como, como, parce, ¿será que nos podemos sacar una foto? Y el man como, ah, marica, yo te vi todo el show como rockeando enfrente nuestro ahí, enfrente de todo el público, la verga que chimba, hagamos la pin. ¿Se te salió el chichi? ¿Cuándo te dijo? Ey, parce, no pude hablar más, weón. ¿Se te durmieron las piernas? No, weón, o sea, como que yo nunca he tenido ese problema de como me atoré y no sabía qué decir y yo como, eh, parce. ¿Y no te dijo como, we look alike o no? No, no dijo nada, no dijo nada, nos sacamos la foto y el man como ahí perro todavía en la buena y se abrió, weón. Top 3 fotos más HD 4K mejor tomadas de la historia, es la peor puta selfie que me tomaba en mi puta verga. ¿Es la peor selfie? Yo le escribí, eh, marica, por favor, dígame que lo conoció, no sé qué. Me dijo, sí, marica, la verga. Me mandó la foto y me dijo que es una puta mierda, pero lo conocí. Yo le dije, perro, me alegro por usted. Y me dice, dejé coquetearme y yo, ah, le dije, bueno, se le borré la foto con la rea. Pero marqué, qué chimba. Sí, sí, no, no, en verdad, en verdad, la verga, en verdad, la verga. Te felicito, mi bro. Y eso de, bueno, haber conseguido la manilla de artista fue. Pero la luchaste, o sea, no fue como, ay, marica. No, pues es que es como si que se iba a algún lado. Igual, marica, ¿saben en qué, en qué, en qué la cagué? Que un par de guardias, sí, como que me reconocen, como ven la cara y es como, marica, pero yo lo conozco de algún lado, ¿saben? Y obvio, yo reboleta con el saco del Pug Life re grande, güey, bueno, o sea, cero disimulado. Y yo como, hablándoles, ¿puedo entrar por aquí, verdad? Y entonces, ¿es hablaste así? A todos, güey, haciéndome el gringo, güey, no te creas ni mierda. Porque, güey, adentro, ya cuando yo estaba viendo el concierto, como justo enfrente, literal, a mí no me rodeaba nadie, yo no estaba ni con fotógrafos, ni con nada, o sea, yo solo, güey, marica, unas viejas de atrás como, puliato, marica, me dice, ¿verdad tú, gemelo? Y yo como, sí, cállense, déjenme ver el show. No, mentira, no, la rebuena, güey. Pero como no me la, y entonces, pero tú sí tienes pinta de, no, yo tengo, y entonces, marica, yo estaba así, y casi todo el tiempo con el tapabocas, al principio, ya después me valió, verga, me lo quité, comencé a cantar las canciones así, a grito herido, y, y parce, no, nada, o sea, absolutamente increíble. Después, mi amigo quería ver a A$AP Rocky ahí enfrente también, entonces, pues nada. Puta la verga. Yo le devolví su manilla, le devolví su manilla, el equipo de A$AP Rocky mandó a sacar a todo el mundo, no dejó ni que los fotógrafos se quedaran para sacarles fotos, saben que ahí se paran los fotógrafos para sacar fotos chingas. Y los manes oficiales del estirio ping, o sea. Nadie, güey, solo seguridad, güey, nadie más se puede quedar ahí, entonces, pues, pájaro. Yo creo que esos rappers generalmente son psicoseados por su seguridad y todo eso, ¿no? Por Tupac. Sí, no sé, güey, pues, o sea, A$AP Rocky da como la vibra de que es bien gángster, güey, 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 ¿no? O sea, da una vibra, o sea, da una vibra como una esencia como darks, güey, como densa, ¿no? ¿A lo bien? ¿No te pareció a ti en el show? Como cuando sale el man con su camiseta así, tapándole todo la cara. Oye, pero ese piro le robó el chaleco como un man de logística, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Es que top tres outfit más polémicos de la historia. Pero, Marica, qué hijo de puta tan lindo. A lo bien, ese piro es muy lindo. Se los juro. ¿Tú te lo comerías? Pues, a mí Drake me parece re pinta, güey, me parece. Con mi miedo. Tú viste a Drake con trenzas, qué flowcito. Marica, me parece una re pinta. Pues, Marica, es como el lado de lo que transmite. ¿En serio? Más que sea lindo físicamente, es lo que transmite. Isaac Rocky me parece como más estéticamente agraciado, sí. Pero Drake no me parece. A mí Drake me sigue pareciendo pinta. ¿Será la plata? ¿Será la fama? Que lo veo con otros ojos. pero pues a mí me llega un man con un avión privado y digo, bueno, está muy bueno. Aparte ni siquiera es cualquier avión, güey, o sea, es un Boeing, o sea, es como tener un avión de avión capa, güey, güey, no hay nada. Sí, es un avión gigantesco, Un Viva Colombia. Y aparte, diseñado por dentro por Virgil, ¿la habló? ¿la habló? No sé cómo se dice la película. Ah, sí, el de offway. Ajá. Ese más le decoro del avión a Drake, güey, o sea, es un avión por dentro que también es una gonorrea, Pero entonces, ¿no viste a Isaac? ¿No? A Isaac lo vi, pero es del público normal y me la parché. Tengo una canción como Asa Forever, el es Dime La Sabía, y la que tiene con Dextre. No, también estoy seguro que te sabías. ¿Esa cuál es, güey? ¿El video que es, güey? Es un villancito. ¿Esa cuál es, güey? Oigan, estamos buscando un profesor de canto para Nicolás, cualquier cosa nos dejan acá en los comentarios. menor, esta, güey, en esta, esperamos. Y lo que te digo, ni siquiera es sabérsela, sino un vibe de un concierto de rap, como el, el, el mood, Sí, lo, una verga, o sea, no saltar, esa verga, me pareció mucho. Como con el aire cuando. ¿Solo metiste ácido? Como, sí, no. Alexandra, no, yo lo estuve cuidando toda la noche. pero, lo peor es que, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera, o sea, no es porque no, 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 la voy a ver. O sea, no es porque, o sea, no es como, como que no pude ni nada, sino que, o sea, estaba muy toqueado. Estaba muy toqueado. No, es que ya estaba muy drogado, ya hay por, no, es que eso no. No, yo te entiendo. A mí me ofrecieron drogas, como si no hubiera un marido. Yo estaba ni siquiera el primer día, viendo a Anad Rogers, que es como, ya sí, todo eso, ya sí, pasa un man, guaro, mombo, paquetes, vea, por lo que no, ¿cómo es? Pregunte por lo que no vean. Y me dice, ¿quiere whisky? ¿O le tengo algo para la cabeza? Y yo, uy, güey. Sí, eso es así, eso es el festival. No, 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 pero a mí no un vendedor, a mí, a mí. sí, como gente del público. Es que soy mortal, sí. Llega una vieja y me dice como, ah, saca un pen de varete y me dice, ¿quieres? Y yo como, no, no, marica, gracias. Ah, bueno, no eres de eso, ¿no? Pum, me saca una bolsa de Tussi, güey. Y yo como, ¿Tussi? No, o sea, de ese color. Y yo como, no, marica, todo bien, gracias, güey. Ah, marica, bueno, no, pues, es que no metes o qué pasa, te ofendí. Yo como, no, marica, relajada, todo bien, tranquilo. Sí, exacto. Me dice, bueno, igual, si quieres algo, me avisas, güey, yo tengo acá y también tengo gomitas de ácidos por si quieres. Y yo como, pero las gomitas son decentes. No, yo tampoco, pero, siendo totalmente honesto, Fonse como, no, yo tampoco, pero pues me contó un amigo, güey, me contó un amigo. No, pero el niño que está ahí parando contó. Pero no, ya, no, más yo no sé, güey, tampoco me llama la atención, pero por lo menos había. pero eso no me decías ayer, una nota, o sea, estoy en pepa, es que a lluvia estoy volando. No, marica, hiciste que había un stand de échele cabeza, como pues, marica, la gente obviamente, o sea, le dijeron como, pero la gente va a consumir sustancias, y a un stand que tú llevas tu trofeo, literalmente. Ah, sí, sí, se les demuestraba y decían, como no, eso está chingado, no está bien, no te vas a morir. Es buena, no está alterada, eso me parece genial, Eso me parece súper esencial, pueden decir lo que quieran, güey, la gente igual se va a drogar. Es que es eso. Y si se van a drogar, que por lo menos no vayan a ser, como por ejemplo, por ejemplo, Mac Miller se murió, fue, o sea, la sobredosis de él es causada, porque su, él compró, él tuvo una sobredosis de cocaína, ¿no? Y el problema de su perico es que estaba rendido con una mierda que pues paila, güey, o sea, no era puro, no era puro por así decirlo, sino estaba rendido con una mierda paila, y pues obvio, el man consumió como si esa vaina fuera pura, y pues obviamente la otra mierda fue lo que lo mató, no lo mató realmente como el perico perico, sino. O sea, metá perico, lo mató la otra mierda. No, o sea, se van a meter, se van a meter, asegúrense que estén metiendo una mierda que sea buena, güey. Porque no, o sea, uno no puede decir, no metan porque igual, porque marica, mucha gente, por ejemplo, dice como, como, uff, por ejemplo, Tyler Hawkins, dicen como, marica, ¿cómo se habrá muerto ese man? Esos manes deben tener la droga más chimba que pudieron haber conocido, y estoy seguro que no, güey, esos manes llegan a Bogotá y ven a ver a ver quién ven perdiendo, o el roadie encargado de Colombia y le dicen, debe ser como un gomelito de los dandres o alguna mierda así, que no tiene ni puta idea de nada, y es como, oiga, consígame un kilo de perico, y ese man como, marica, quien era el man así, repa y la del colegio, y llaman a alguien, y es como, ey, parce, necesito conseguir drogas, güey, ¿dónde consigo? Ajá, exacto, los manes no viajan con sus mierdas, tienen que llegar acá como cualquier mortal, a conseguir drogas como cualquier mortal, y uno pensaría como, no, esos manes seguro se meten las vainas más, no, güey, se deben meter como, lo que le consiga, el huevón que está en Bogotá encargado de conseguirle las mierdas, güey. Sí, es inevitable, hablando de inevitable. Oiga, pero, espere, yo me siento, re aburrido, con todo lo que contaron yo, vivía muy aburrido. ¿Qué viste el sábado felices? No, pues yo, la verdad, no fui para el exterior picnic, porque era mi grado. Sí, pero no, marica, el grado que le duró una semana al hijo de puta, güey, ¿qué hizo el domingo? ¿Qué hizo el domingo? El sábado, el sábado, el sábado. El sábado al almuerzo, todo el día con mi familia. Bueno, listo, el grado fue el viernes, ¿no? El grado fue el viernes, exacto. Severo, y entonces el sábado, no, marica, almuerzo de grado, listo, chimba, güey, ¿y el domingo qué? El domingo fue a Hilton. Ah, se fue a culear, no, ok, ya, listo, todo bien. Yo también hubiera ido, yo también me hubiera ido de hotelito, ¿Y si es todo pago? Ay, güey, güey. Pero, pero, no, igualmente, fíjense, o sea, me sorprende, ustedes, así como tú dices, estoy leyendo aquí, estoy viendo a alguien muy dañados, ustedes dos. No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mentira, no molestando, no, no, pero me parece genial lo que ha vivido el festival. Hagamos el parálisis, me parece prudente, ¿qué tal el grado? Ah, ok. Se di cuenta que es tu experiencia de grabarte, porque el primer episodio, nosotros hablamos sobre como, tú dijiste que te sentías como orgulloso de haberlo logrado, como realizado, marica, me parece chévere que me gradué, entonces, efectivamente sentiste eso cuando te entregaron el título, como dijiste como, uff, marica, soy la verga. O dijiste, no, que esta mierda me odio. No, pues póngale cuidado, básicamente, o sea, yo el mayor, la mayor satisfacción, satisfacción que sentí, fue cuando aprendí a hablar. Pero no, la satisfacción que sentí fue cuando estaba en prácticas, el último día mandar el correo de decir, ya no trabajo. Renuncio. Renuncio. Esa fue mi mayor satisfacción. ¿No me ofrecieron seguir trabajando o yo? No, no, no me ofrecieron seguir trabajando porque no había impuestos. Ah. Eso le dicen a la gente que no quieren contratar. El empleo está durmísimo. Marica, sabes que no eres tú, somos nosotros que no tenemos posiciones, es para ti. No, nosotros ya vamos a penanciar a una vacancia. Al añito. Sí. Pero esa fue como la mayor satisfacción. Ya el tema del grado fue más, o sea, sentí alivio, que ya me desligué totalmente la universidad, o sea, como que ya, uy, esto sí es real, ya no tengo que volver. Nada pendiente. Nada pendiente. Y la mayor satisfacción fue ver a mi familia. O sea, esa fue la mayor, güey. Como verlos orgullosos. O sea, les voy a poner el escenario y mi familia es muy tierna. Eso fue en el coriceo. ¿Tu papá o tu mamá o...? Sí, hablo del núcleo cerrado. Ok. Papá, mamá y hermano. Ok. Entonces, estábamos ahí en el coliseo, fue en un coliseo y, bueno, las sillas de los que se iban a graduar y pues toda la familia atrás. Entonces, empezaron mis papás por chat. Cuando vayas, porfa, quita el tapabocas que te voy a tomar una foto. Te voy a grabar todo, entonces, por favor, mira. Entonces, me empezaron, mira, me estoy alzando la mano, entonces, todo ese tema. Como ubícanos. Sí, exacto. Entonces, yo los vi y se vio a los tres, así como la familia, así, así como la de Mister Increíble, que cuando va corriendo. Cuando está tratando, sí, 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 así, literal. Pero sí, superpoder. Sí, con el superpoder de mierda, de podcast. Bueno, eh, del superpoder. Un superpoder rosado. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, eh, yo tenía nervios de caerme, ¿no? Sí. O sea, yo subí mis historias, la verdad, porque era una tarima, y yo dije, marica, algo me pasa, yo soy muy de mal. Entonces, no, me subí, sentí, o sea, recibí el grado, perdón, el diploma. Fue una satisfacción, como, uff, ya, salí de esto. Un peso. Pero cuando me volteé, mi papá, uuuh, gritó así, y estaban así los tres, así, mirando así, todos lindos. Marica, eso fue muy, yo casi me pongo a chillar. Y salí de, o sea, salí el grado, y mi papá súper orgulloso, me invitó a comer, o sea, o sea, la satisfacción. ¿A dónde fuiste? A Osaka. ¿Ese es la 93? No, la 85, ah, pues ahí, no la 93, pero la 85, no, el de la 93, Osaki. Osaki. Osaki es más. Uy, esa comida así, como japonesa fina. Uy, pero, entonces, sí, la satisfacción fue más, más que mía, fue más como por ver a mis papás y toda mi familia. Ok. Pero igual a ti también te llena. No, obvio, obvio, a mí me llena, y yo siento que hay gente que dice, no, me arrepiento de eso, y en una universidad perdí el tiempo, yo sí siento que hay que estudiar, y me parece a mí que no perdí el tiempo, hice contactos, relaciones, aprendí, pues sí, de pronto, podría ser más barato, ¿no? Pero pues, siento que no perdí el tiempo. en el momento no se va a enfocar en ser administrador. No, en el momento no, yo siento que administrar el podcast está bien. súbelo. Administrar la red del podcast. Súbelo. Sí, no, y fíjate que, eso fue curioso porque, bueno, el siguiente día, o sea, eso fue un viernes, el sábado fue reunión con toda la familia, familia por parte de mi papá. Abuelos, tíos, primos. Sí, exacto. Entonces, pues ellos, marica ya es como, hey, ahorita viene el show de Aleto. Ajá, sí. Sí, marica, cállese ya. Pero sí, es como. El tío que preguntó eso en la, en la fiesta, es como. Sí, chica, marica. No, pero es que son re fans. Sí, chimba, chimba. Sí, mis tíos supieran. Es chévere, es chévere que lo ponen a uno, la verga. Bueno, entonces. Si mis tíos supieran, qué digo. Chistazo, pero no. Cambiamos, sigamos, sigamos. Sigamos, Ignorémoslo, güey. No, entonces, pues sí, como mi papá es muy, de muy de protocolo, es muy. Formal. Formal, champaña, salud, entonces, bueno, reunió la familia, no, palabras, team, ya, después te va a darse bajado, no, no lloras. Se me salió la lágrima, porque mi papá sí, se le salió la lágrima. ¿Tu papá es bien amoroso, o es como muy formal contigo? No, amoroso. O sea, ¿no es raro verlo así? No, no es raro. Ah, ok. Pero esto le toca, o sea, digamos que el estudio le toca muchas fibras, o sea, como él es muy orgulloso de eso. Entonces, sí, uno cree que, marica, uno cree que, yo lo veo, por ejemplo, estábamos viendo a Corina Smith, y la vieja dijo, no, yo me gradué de economía, en Berkeley. Y ahí es donde cambió totalmente la perspectiva que uno tiene, yo no pienso que, pues marica, la vieja cantaba y todo, pero es que esa vieja vio macroeconomía 3, cálculo integral, marica, yo le dije, marica, ¿me ayudas con la tarea, por favor? Sí, yo le dije, perro, ¿cómo hiciste? Y ni siquiera fue virtual, o sea, estudió en Berkeley, que es una conorrea. Entonces, marica, es un mérito muy hijo de puta, tener un... Por eso subió, acabé de hacer un video de mi cuenta, para que todos sepan que me grabé. ¿Pero en cuál cuenta? En Soifón, No, en la neto. No, en la neto también subió como... Pero a ti, ¿cómo vas a sobarlo, papi, con el cable? Abrí la nueva universidad, mi mamá, no vas a hacer nada con la neto, y yo, mami, traje las gafas, yo graba, no, ya es orgullosa. La verga, la verga, la verga, la verga. Pero pues, eso fue un proceso bastante difícil, que llegara ya, porque al principio, ¿qué es esta mierda? Pues ya ahorita es como... Pero una nana de chiva, era como... No, pero fíjense que con la neto, o sea, la neto ya fue el último, pasó cuando ya habían aceptado que ya su hijo se estaba rico. Pero es que, marica, en términos de ya hablando universidad, sí, siento que ya entonces me desligué, no me arrepiento de nada, sentí en el grado un alivio de ya desligar, pero también como... Jue puta. No, miedo, güey, claro, O sea, yo siento que si no tuviera esto de redes, jue puta, o sea, imagínate tú, bueno, conseguir trabajo, estar en... O sea, no. Obvio, obvio, obvio. complejo. Entonces también sentí como ese culillo de, bueno, ya, ya, güey, o sea, ya no es como, ay, voy a darme tiempo a universidad. No, estás cagado, güey, da miedo. Sí, güey, o sea, es como, sí, lo que dice, no acaba la universidad. El man dice, sí, obvio, da miedo, güey, ni el man estudiando en tercer semestre. Qué susto el parcial que tengo pasado mañana, güey. Como puta miedo, güey, putas. Marga me refiero a como, o sea, ya ahora sí entraste la vida. Sí, real, porque, o sea, ya es como, es un, o sea, más que miedo, es como... Incertidumbre. Exacto, esa incertidumbre de, o sea, ya vienen como problemas mayores de la vida que tanto nos hablan de... es como marica, no, no quieres perderse en mi vida, sí. Sí, no, no quiero ser un fracaso. Pero bueno, pero felicitaciones, un aplauso. Muchas gracias. Comentenle, grande Fonse. Felicitaciones, Fonse, mi mejor administrador. Eso, Fonse, mi mejor administrador. Felicitaciones. Bueno, marica, no sé si saben, pero mientras nosotros estábamos disfrutando una épica noche, Fonse estaba en su casa viendo los Oscars, probablemente, porque anoche... ¿Nos viste? Fueron el domingo. Yo... Sí. Fueron el domingo. No quiero creer. El domingo fueron los Oscars y Will Smith, que yo creo que es de las pocas personas como a su nivel de fama, que nunca había tenido ningún escándalo así, paila de él, o sea, como el escándalo más paila del man había sido que su esposa se había comido un rapero, güey, o sea, ni siquiera era de él. Era como, marica, ese man es un dios, es un ángel caído del cielo, güey, o sea, y sigue con la esposa re firme y todo, y nada, el man dice como, parce, nosotros habíamos acordado en que eso se podía hacer, y estábamos en una etapa de nuestra relación que se permitía eso, y no sé qué, y ya, y el man lo dejó ir, y siguió con su vida. Con su vida. bueno, el Chris Rock, Cris Rock, que es un comediante, hizo un chiste, ¿ese hace la cebra, así o qué magas? Ajá, hizo un chiste, sobre, o sea, el concepto del chiste no es la esposa de Will Smith, simplemente la esposa de Will Smith encaja en el chiste, ahorita, les explico un poco más de eso, Pero Will Smith, pues mientras En el video que se ve, el man como que se ríe Del chiste, quién sabe si es como risa Como de compromiso, como obligación Sí, severo Pero la esposa así de una cara de culo Muy áspera, y era nada Simplemente se ve a Will Smith parándose, yendo ¡Pum! Marica la atraviesa Y un cachetado a la cara, Chris Rock Se sienta, y todo el mundo piñazo Todo el mundo riéndose como, ja, 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 marica Seguro lo practicaron, no sé qué, es re chistoso Hasta que Will Smith se le ve La cara de puta mente Odio, weón, diciendo como Saques el nombre de mi esposa De su puta boca Pero muy bravo, muy bravo Entonces Pues el internet está dividido En dos partes muy grandes Y a mí me gustaría saber y tener una Discusión con ustedes sobre si Estuvo bien que Will Smith le haya Atravesado la cara a este man De un manotón, sí o no, y por qué Empiezas o empiezas Siempre los mayores Alago No, pues mire Los mayores como mierda Con respecto a lo que dices de Si estuvo bien lo que hizo Will Smith Nunca es justificable la violencia Nunca Ok Nunca Lo hubieras hecho Es una reacción muy humana De pronto lo hubiera hecho No sé Pero lo, o sea, sí Sí entiendo Y entiendo por lo que él pasó Porque es una persona que amaba Y de pronto, mira lo que tú dices Se rió el chiste Ja, ja, pues compromiso Pero veo a una persona que ama Y veo a una persona que ama Que le dolió Que todo el detrás De que ha pasado Porque el chiste Pues fue todo el detrás De su Enfermedad Entonces Pues claramente ver A la mujer así Pues lo llenó de ira Y fue a defenderla Madre que le hervió la sangre Le hervió la sangre Y es algo muy humano No es justificable Pero sí es humano Es Entendible Entendible Pero sí estuvo mal O sea Sí, baila O sea, el man El man A mí no me pareció A mí no me pareció chévere ¿Tú qué opinas? ¿Se vieron alguna vez El monólogo de Ricky Gervais En los Golden Show Awards? Sí, sí El man hace lo mismo Con chistes de la gente Pero no sé El man como que dibujó Un límite Que uno no percibe A simple vista Que el man solo se burla De las decisiones Y la vida actual De las personas No hay temas personales O sea, es una línea Que yo en el momento Que vi eso Porque es de mis videos Favoritos que hay en internet Es demasiado chistoso Nunca lo oí Y se burla como de A comparaciones Como a polivainas Pero nada O sea, no Como un marica De su mamá La atorpella un buen Pues se burla de Se burla de Caitlyn Jenner, güey No, mentira, no sé Se burla de Caitlyn Jenner Hace chistes sobre ella Y después su especial De comedia El de Ricky Gervais Abre su show Explicando ese chiste Explicando por qué Ese chiste no es ofensivo Y por qué Porque el concepto Del chiste No era Pero era mujer Que como Uno ser mujer Y que una persona Que es mujer Hace dos años Una vaina así, ¿no? No sé No, simplemente ¿Quién cae dentro Del chiste? Caitlyn Jenner ¿Cuál es el concepto Del chiste? El estereotipo De que las mujeres No saben manejar ¿Sí? Que manejan peor Que los hombres Ese es el chiste ¿Sí? Un chiste machista Lo que quieran ¿Sí? Al final del día Es un chiste No es ofensivo Es lo que dice el man ¿Sí? Entonces el concepto Del chiste No era Caitlyn Jenner Caitlyn Jenner Simplemente cae Dentro del chiste Es el nombre que puso Ok Pero citaste eso ¿Por? Ah bueno Volviendo a eso Es como ver Como no sé Como el No sé Como el límite Que puede tener Un comediante Supongo Y más en un lugar así No es un stamp.com Ok Entonces tú estás De acuerdo Con el argumento Que hay en redes sociales De que los comediantes Deberían tener un límite No es eso marica Sino como En la situación En la que estaban Porque no están haciendo Un show de comedia Sino están presentando Los Globe Awards Y tienes todos los Oscars Claro pero pues Tú tienes que contar O sea ¿Por qué ponen a comedia Antes de presentarlo? Pero no es como Un show dedicado a la comedia O sea los manes Como que rompen El hielo Y todo eso Y pues están las personas De las que hacen Los chistes ahí Entonces como no sé Considero que es un tema Que yo en la persona No haría chistes de eso O sea No sé Y yo supongo Chris Rock y Wes Mindo Son amigos En teoría eran amigos Yo no sé Y si fueran amigos De pronto es marica No sé Algo le pasa a tu mamá Tu novia No sé Y yo sé Como de pronto Lo duro que fue eso No tendería a ser un chiste Como sabiendo El trasfondo que tiene eso Es que yo siento Que yo sí Ahora sí Más allá de lo que hizo Will Smith La vieja si estaba Súper disgustada Y la incomodo resto Que siento que Si a uno le hacen Un chiste Targeteado a ti Pues marica Por lo menos Tiene que ser chistoso para ti O sea si te incomoda a ti No le veo las gracias Como decir Como pues marica Por ejemplo te decimos Johnny Rivera Pero pues a ti te causa Cierta gracia No la verdad No me causa Nada de gracia Pero pues lo entiendo Pero sí marica O sea es como Pues te Menos mal No se ríe ¿no? Pero no te ofende ¿Sí? Y no te disgustan Pero ya No sé güey No sé qué tan justificada sea De pronto en la calle Diría Ni siquiera güey O sea que uno en la calle O sea si tú tuvieras que Irte Es complicado No yo lo hubiera pegado No la pregunta La pregunta está en Ustedes tienen que escoger Un equipo ¿Tú eres de equipo Will Smith o Chris Rock? No Will Smith güey O sea sí Sí también Will Smith Pero bueno No parce o sea Yo creo que eso está muy mal Güey Yo creo que eso está muy mal Porque el man reacciona De una manera muy primitiva Uno Como un cabernícola Sí Dos Marica Listo Yo no estoy de acuerdo Con el chiste que hizo el man Creo que sí se pasó de verga Es como Cuando a mí me hacen chistes De que estoy re flaco O que parezco un trogadito Porque estoy re veroso Sí simplemente no da risa Son cosas que yo no puedo controlar Listo marica A veces los chistes pegan A veces los chistes no pegan A veces me dan risa A veces no me dan risa Este chiste No le dio risa a la vieja Listo cagada Will Smith hubiera quedado Como mucha gente lo dice Es que actuó como un caballero Defendiendo a su mujer Como caballero hubiera quedado Si hubiera esperado La final de la ceremonia A escribir Marica quería hacerlo público Escriba un rant en Twitter O haga un rant en sus historias Dició como Chris Rock es un pedazo de mierda Weón Burlarse de una enfermedad No es chistoso Weón Ahí que pone O sea Todo tiene su límite Y weón Todo el mundo hubiera dicho Como Ah sí Chris Rock es un imbécil No sé qué Vamos Will Smith Hoy en día ¿Qué pasa? Pues weón La cagón Chris Rock Pues todo el mundo Está quedando como Marica Pues o sea Listo El chiste no estuvo tan firme Pero pues tampoco Es como para que le hayan Atravesado la cara Weón Porque Es que es en los Oscars El chiste El chiste ¿Cuál es el punto de la comedia? El punto de la comedia Es sanar la tragedia Weón Es sanar la tragedia A través de la risa Weón Entonces ¿Qué pasa? Comediantes como por ejemplo Pete Davidson Entonces que tú dices La gente que dice como No es que la comedia Tiene un límite No puede tener un límite Sí Hay quien puede hacer ciertos chistes De ciertas cosas Quienes no tienen tanta facilidad Para hacerlo Por ejemplo A Pete Davidson ¿Quién le va a decir Que no puede hacer un chiste De 9-11? El día más trágico En la historia de Estados Unidos Como reciente Es de esa fecha ¿Qué pasó? El papá de Pete Davidson Era bombero En el 9-11 Entonces todo el mundo Le da el green pass A Pete Davidson A hacer chistes Sobre ese día Y el man hace chistes Repesados Del 9-11 Weón ¿Sí? Pero ustedes ven los Los roasts Donde se burlan De Pete Davidson Marica Se burlan Del que el papá Está muerto Se burlan De todo O sea Y son chistes Redensos Pero pues marica Al final del día El humor es humor Si te disgustó Marica Las vainas se hablan Si me van a entender O sea Como tú vas y dices Como marica ¿Sabes qué te pasa? Este verga Y la gente será la jueza La gente juzgará Si tu chiste es bueno Si tu chiste es malo Pero pues hay chistes Que son buenos Hay chistes que son malos Pero el momento que yo te diga Como tienes un límite Si yo te digo a ti Tienes un límite Para hablar en este podcast ¿Tú te sentirías tranquilo? No weón No podrías expresarte En la manera que te quieres expresar Porque estás limitado a Puta ¿Será que la voy a cagar? ¿Será que si digo Algo va a venir alguien A partirme la cara? No puede ser que ahora Un comediante Antes de contar un chiste Tenga que tener miedo De Marica De pronto ofendo a alguien Y me van a atacar físicamente Weón Que es la puerta Que abrió Will Smith ¿Sí? Ah no me gustó tu chiste Pues marica Toma tu cachetazo a la cara Entonces Si uno abre esa puerta Pues los comediantes Entran como en un riesgo ¿Sí? De perder esa libertad Que al final Lo único que ellos hacen es Coger momentos trágicos Y volverlos chistosos Porque piensen que Todos los chistes Piensen cualquier chiste Cualquier cosa Que les haya hecho reír De cualquier comediante Son vainas re densas Weón De laña sin brazos Que porque se cayó el columpio Porque no tenía brazos Ahí está weón No era porque no tenía mamá Weón Era una mierda así Esos chistes Esos chistes Son chistes represados Y obviamente Todos los chistes Van a ofender a alguien Siempre alguien Se va a sentir ofendido Por un chiste No sé Pero para eso Hay diferentes comediantes Y entonces a ti Te gusta un comediante Y hay otro comediante Que no te gusta Porque parce Es que su humor No es para mí ¿Sí? Pero su humor Es para mucha gente Somos 7 billones de personas Y no podemos Pretender censurar Es como que en la música Dijeran como ¿Saben cómo suena La gente que dice Que hay que tener Un límite en la En la En la En la comedia? Suenan exactamente igual A la gente que dice Que como Esta gente como Ah Es que la letra De los reggaetoneros Es horrible Hay que censurarla ¿Cómo es posible Que los dejen sonar En la radio Diciendo eso? Es exactamente La misma mierda weón O sea Es la misma mierda Es la misma mierda Los raperos En Estados Unidos Que hablan sobre Cómo asesinaron Mataron Robaron Marica Los reggaetoneros De acá Que gráficamente Explican Cómo Follan ¿Sí? Hay gente que no le gusta Perfecto No escuche sus canciones Perfecto No escuche su chiste Te tocó escucharlo Marica Y era sobre ti Verbalmente Muestra que estás disconforme Pero pues Si lo vas a Violentarlo No es Es que yo lo vea Es que yo lo vea Sí obviamente Uno puede hacer chistes De todo Tipos de humor Pero si yo estoy En un lugar Como los Oscars Que son el putas Obvio Yo estoy parado al frente Y haciendo un chiste De mí Una vaina que Marica Yo no sé Algo que me Pues no sé Es que a mí No me ofende nada No sé Obvio Si yo no tuviera papá Es así Es así Es como que Weón Digamos que Estoy yo presentando Los Oscars Yo estoy parado al frente Tú estás sentado Tú estás sentado Y yo hago un comentario De mierda De machis ¿Sí? Uy que azare Si me entiendes Listo Tú te puedes emputar Todo lo que quieras Y dices como Marica y Sepulia Tú eres un hijo de puta ¿Sí? Y sales después Y me haces Los videos que quieras Diciendo que soy una mierda Y la gente me va a terminar Cancelando ¿A quién? A mí por pasarme de verga ¿No sientes que también Como La vieja no tiene necesidad De aguantar O sea De aguantarse Que la humillen O que se incomode Enfrente Obvio Obvio Pero es que no era O sea Pero humillación Estás diciendo que Chris Rock También la cago Yo digo que Chris Rock La cago con el chiste Creo que no fue chistoso Creo que burlarse Como de las enfermedades De las personas Es donde yo voto el límite Pero porque yo tengo Una enfermedad ¿Sí? Entonces como que Ahí yo dibujo Mi propio límite Porque lo entiendo No me gusta que la gente Me joda de mi enfermedad Porque yo no puedo controlar Y como me gustaría No tenerla ¿Sí? No puedo hacer nada al respecto Yo me refiero a como O sea Yo no estoy de acuerdo Con decir como Maricas que es comedia Porque Si no sé O sea Difiero ahí de ti O sea Si obviamente no puede ser Chistes de todo Pero yo a mí Igual me emputaría O sea Si yo estoy sentado Y tengo algo Como marica Mataron a mi papá Hace los días Y el hermano dice Como Ah El papá Está sin papá Entonces es chistoso Pero para mí No sería nada chistoso Obvio No sería chistoso Y yo creo que Chris Rock Me parece muy inconsciente Del mano Como muy poco profesional Que no haya considerado Eso antes Pero pues parce Si son amigos ¿Sí? Porque se supone Que son amigos Esta vieja Ya va teniendo Alopecia Ya cuatro años Es desde el 2018 Que la vieja Vocalizó Que tiene alopecia Y lleva rapándose Ya la de tiempo Weón G.I. Jane Es una película De una vieja Que se rapa Para ir a A los militares Están hablando De películas Listo No es el chiste Más elegante Pero en el contexto Me parece un poco Acertado ¿Sí? Siendo que son amigos ¿Sí? O sea Si fuera como Así que cualquiera Parecido Como Wey marica Voy a aprovechar Mis 15 minutos De fama Para Burlarme De esta persona Pero el man El man abre Diciendo Jada Te amo No puedo esperar A verte En G.I. Jane 2 G.I. Jane Es la película Donde se rapan Para esto Porque la vieja Ya está rapada De error Está mal el chiste Marica Mucha gente se rió Mucha gente se rió O sea A mí me da risa Mucha gente se rió Que me parezca Que el man Que el chiste Estuvo malo Sí Yo soy consciente Que estuvo malo Pero si yo tengo Que defender a alguien En este momento Defendería toda la vida Chris Rock Porque no estoy Defendiendo a la persona Estoy defendiendo La comedia ¿Sí? Sí, total De que Wey en el momento En que al arte Le pongan una censura Y la limiten Nosotros perdemos Nuestra razón De vivir Wey Nosotros vivimos Por el arte De la manera Como lo quieran expresar O sea La persona que hace Economía Y finanzas Y está sentada Viendo números Y transacciones Y no sé qué Esa persona disfruta Un cierto tipo de arte El arte Es lo que nos da vida Y si nosotros Censuramos el arte Estamos censurando La vida Y la estamos terminando Fíjate que yo Entiendo Y estoy En muchas cosas De acuerdo Pero sí siento que ¿Por qué te digo Que soy team? O sea Si me vas a escoger Un equipo Que no O sea Poniéndole caso hipotético Porque siento que No soy de ningún equipo Pero sí me iría Más por el lado De Will Smith O sea Tú me imagino Que por el de ¿Cómo es? Creed No, Creed Rock Toda la vida O sea No hay un milímetro De mi cuerpo Que defendería A Will Smith Pero fíjate que es por La manera que se dio Las cosas Yo siento que Sabía siendo su amigo Yo creo que sabía También toda la tragedia Que había pasado A la persona O sea Lo sensible que era Lo sensible que era Y tú hacerlo frente A millones de personas Porque es que es Oscars Y lo que conlleva Estar en un Oscar Claro Pero Pero espera Y digamos que Hacer ese chiste Sobre una enfermedad Es fuera de lugar O sea Yo entiendo Ok Entiendo el tema De comedia Si por ejemplo Nosotros vamos a un A un roast Si nosotros vamos a un roast ¿Sí? Que es de esos lugares Pero esto es A un roast O sea A un lugar dedicado a eso Marica Ok Vamos nosotros A un show De lo que sea A los India Catalina A los India Catalina Y uno de ustedes dos Hace un chiste Sobre mis ojeras O sobre Que tan flaco estoy Bueno yo voy a decir Como a este piro Mucho hijo de puta ¿Sí? Lo hace una persona Que yo no conozco Y yo como A este hijo de puta Y entonces Pero nunca me pararía A pegarle un puño No Lo que haría No Lo que haría es Marica Me Me No Lo funo Se sacaba Y lo funo Y es que estamos de acuerdo Pero nunca justificaría La violencia Entonces Entonces como que No podría No O sea Estamos en el siglo XXI En ese puto 2022 No podemos estar justificando Que alguien le pegue A otra persona Por un comentario O sea Existen las formas De lo que quieran Si Chris Rock la cagó En eso Yo estoy de acuerdo Con todo el mundo Pero Will Smith La cagó Pero Will Smith La cagó Diez mil veces peor Diez mil veces peor O sea Yo El verdadero caballero Ahí Es Chris Rock No El verdadero Marica Pilateándola Pilateándola Total Total Pero también le pegó pasita Pero fíjate No No Marica le metió su traquezazo O sea Lo que dice todo el mundo Lo que dice todo el mundo Lo que dice todo el mundo Es Es como Es como Marica Que mentón el de Chris Rock Para aguantar severo Cachetazo O sea Yo creo que O sea Empezamos cagándolo Empezamos cagándola Diviéndole los grupos Porque Para mí Las dos cosas están No Timfardo No empezamos cagándola Dividiendo los grupos Porque es que La sociedad en este momento Que está interesada en este tema Obviamente Es el pequeño grupo de personas Está dividida ya en dos Entonces Yo guía la conversación A dividirnos en dos Ok listo Fue por eso Porque yo quiero saber ¿Qué escogerían? Y argumentar Como de ambos lados Pero entonces sí Yo sigo manteniendo mi posición De que no justifico Entiendo Porque es diferente Justificar Entender Yo entiendo más La rachura humana De Will Smith Que No que El gallo sonando al fondo La gente Pero me tiene raza O sea Mira Parece que era un niño Gritando La gente debe pensar Que estamos grandes También era como Cuatro de la mañana O cinco de la mañana ¿Qué pasó? No Pero bueno Quiero que quede clara mi posición Antes de que Rubí Dígalos él Que no estoy justificando O sea No quiero justificar la violencia Porque pudieron haber Mil maneras De el man Hacer De otra manera Reaccionar Como tú lo dices Al final Hacer un tweet O Ahí mismo pararse De irse O decir Ey ¿Qué pasó acá? Estoy totalmente de acuerdo Pero poniéndome en la posición Yo En En esa situación Quizá hubiera reaccionado igual Es un error Sí Pero quizá yo viendo Todo lo que sufrió mi mujer Y que vengo un imbécil Y le hago un chiste Desafortunado De esa manera Entiendo un poco más No respondo De ese lado A A que el man Es un chiste Es que es un chiste muy hiriente O sea Yo entiendo No, no es tan hiriente Bueno Ustedes dos hijos de puta Se rieron A ver ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Sí, mi Bueno Voy a decir yo No, fíjate que yo no me reí O sea, ahorita porque este man O sea, pero yo el chiste Fue como Uy Pidió la palabra No, pero es que es diferente Que a uno le cuenten un chiste Que dijeron de alguien más A que sea como Es la esposa de uno Digo yo Por eso las perfectas Me dicen Yo soy Tim Fajardo Tibio como un putas Ah, no, 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 no Yo estoy O sea Tibísimo Por uno Porque O sea, nosotros no estamos viendo por uno Pero estamos de acuerdo Que Yo por eso puse Sí O sea Para que le quede claro A todo el mundo viendo Los tres Estamos de acuerdo Que los dos la cagaron Porque uno nunca tiene que hablar Del cuerpo de ninguna otra persona De la salud de ninguna otra persona O sea Son como temas Que uno debería evitar Hoy en día No juzgar a las personas Por su apariencia Ni nada por el estilo Pero Si a mí me toca defender a alguien Defiendo a Chris Rock Porque Por lo que les dije Mi argumento De que No es defenderlo a él Es defender la libre expresión Dentro de la comedia Que la comedia Lo que buscas hacer Es sanar la tragedia Entonces Lo que te estamos tratando de decir es O sea Estamos de acuerdo Dejémoslo hablar Dejémoslo hablar Pero es que No quiero que diga Que está de los dos lados No, yo al final digo Quiero que se vaya por un lado No, al final ni mierda O sea Yo analizo la situación Tibiamente Porque vi a Fajardo No, mentira No, no Jue puta Al micro Jue puta Sí No, o sea Marica Sí, o sea Yo lo veo muy tibio Porque sí O sea No hay que ser extremista Pero Ya entiendo O sea Tú me hiciste abrir los ojos De por qué De pronto No es tan grave Como lo pintan Chris Rock ¿Sí? Porque bueno El man intentó hacer un chiste La cagada Y romper la barrera Aquí Marica Yo me paro Y le meto un traque Sí Pues veo A más que Para mi video A mi el video Cuando le pega Me parece muy chistoso Porque ese héroe O sea El man se para Le pega Y se devuelve Y se devuelve Todo el mundo se ríe Todo el mundo se ríe Claro pues Porque Todo el mundo piensa Que es chistoso Hasta que le graban la cara A Will Smith Y huevón Están Que yo fucking No sé qué Yo uy Bueno Todo el mundo como El man vocaliza esto Bueno La situación ideal Hasta de pronto Como el Sí Como Marica Calle Sí Total Marica Es que podría haber Podría haber Interrumpido Y dicho como Hey Marica Too far Yo too far Y el man hubiera dicho Como Yo I'm sorry Y sigue con su rutina Yo ya O sea Esa hubiera sido Una mejor opción Pero para mi La mejor Mejor opción Es quédate callado Se acaba el vaino Lo funas Y le acaba Weón Le podría haber acabado La carrera Eso también es violencia O sea No es física Pero es violencia No es violencia Eso le está diciendo Lo que el man piensa Está vocalizando su opinión No le está diciendo Lo que piensa Está atacando No Yo no digo que lo ataque Yo no digo que lo ataque Entendí eso Entendí No 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 Yo lo que digo Es como Que se acabara la vaina Y Marica Quería hacerlo público Subo a sus historias Diciendo como Hey Chris Rock Eres un pedazo de mierda Como te vas a burlar De la enfermedad de mi esposa Y se acabó Si me hago entender Y quién queda Que a Will Smith Ahí sí como Dicen los manes De Jesse Joy Weón Que se me hace Weón Que pena Pero decir que Will Smith Por pegarle al man Es un caballero No weón Caballero hubiera sido Si hubiera esperado Y hubiera hecho las vainas bien Weón ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Comportarte como un cavernícola? No weón Tienes que comportarte Como una persona civilizada Weón Que vive en el siglo XXI Marica Gracias por No mentira Marica Pero si pongo Hace una posición Ahora entiendo Sí O sea creo que Llevo más allá O sea póngale que esto Es un normal Y cuando vas arriba Es una cagada Creo que el man Chris Rock la caga Estuvo acá Pero ya pararse Y meter un piñazo Enfrente de todo el mundo No fue la O sea no fue la decisión Más acertada del man Obviamente el man Tiene todo el derecho A ofenderse Todo el derecho A imputarse La vieja obviamente Tiene absolutamente Todo el derecho A hacer esa cara de mierda Total ¿Qué pasa si la vieja Se hubiera parado Y le hubiera pegado A ella una cachetada? No también está re mal Estaría defendiendo a Chris Rock Ahí no hay género Ahí no hay género Eso no es una vaina de género No es una vaina de género Me refiero a que Separó O sea separó Una persona O sea Que separara a la persona A la que le hicieron el chiste No también me parece terrible O sea La persona que le hicieron Esto es una vaina de personas Esto es una vaina de personas No de géneros Y ahorita sí voy a hablar Unas vainas de género Pero No pero 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 Separó fue una persona A pegarle a otra persona Por un comentario ¿Sí? Y si se hubiera parado Jada También pienso que hubiera Estado muy mal Y estaría defendiendo A Chris Rock Sabiendo que Chris Rock la cagó Se pasó Pero pues Porque no amerita La violencia Sí Como Be the greater person Para los que están ingleses Es la mejor persona Pues yo después digo Sí marica Como ¿Qué le pasa? Esas vainas no se burlan Y manquea como un peor culo Pero sí ya entiendo O sea Es que estoy A lo bien Ya llevo escuchando mucho Y sí De ahí ya llevan todo Entonces Sí O sea Yo sabes por qué Pero también Sigo pensando en mi mujer Es que eso me parece Una masculinidad tóxica Horrible Y que mucha gente Que en redes Yo he visto como Marica Sí Poder femenino No sé qué Y la verga Yo soy muy a favor de eso Yo soy muy a favor De la igualdad Pero Que una vieja Que pone Si a la igualdad De género Y si a todo esto Y si crezcamos como sociedad Y de pronto comienza a tuitear Uf diosito Por favor Mándame uno como Will Smith ¿Sí? Marica Se me hace la vaina Más retrógrada Del mundo Lo único que está haciendo Es mostrar Que está En una sociedad Machista ¿Sí? Donde Lo único que está diciendo Es mándame un hombre Que físicamente Violente A otra persona Que me agreda a mí ¿Sí? No que me defienda No que me defienda Porque defender Hay muchas maneras Mucho más efectivas De defender a una persona ¿O sea crees que Will Smith No defendió a la vieja? Yo creo que no la defendió Yo creo que es más humillante En mi perspectiva Si mi pareja A mí me insultan Y va Y agrede a la otra persona Por más de que yo odie A la otra persona ¿Sí? Yo voy a sentir Más vergüenza Por lo que hizo mi pareja Yo sentiría más pena No, yo entiendo Porque mi pareja Agreda físicamente a alguien Es que sabes Que te matan sustanciosos Por defenderme ¿Sabes qué creo yo? Que yo En este momento Y digo que soy Tim Will Smith Porque me estoy parando En el punto En la posición De que me están haciendo El chiste a mí Pero de pronto también No lo estoy viendo De la otra perspectiva ¿No? De ¿Cómo si yo estuviera Haciendo el chiste? Oye Marica Uno haciendo chistes Va a ofender A una persona Va a salir ofendida Weón ¿Tú no crees que gente Viendo los videos De Nicolás Weón Marica Imagínate 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 Si Nicolás Hiciera sus TikToks En vivo ¿Sí? Por ejemplo No voy a ir muy lejos Eso lo hablamos En un episodio No, no, no ¿Sabes con quién se ofende A la gente que se una estupidez? Qué asco Los jeans y bolsillos No me gustan Iba a decir eso Iba a decir eso Iba a decir eso Iba a decir eso Ey, ay Marica No me gustan Weón Es tu opinión Y si tu chiste sobre el tema No, no es mi opinión Es una verdad Es justificable Que alguien que le gusten Los jeans y bolsillos Entre y venga Y te pegue una cachetada Por eso No, ¿qué puede hacer? Decirte como Eres un imbécil Un retrasado mental Y se acabó ¿Sí? Es que sí Igualmente O sea, sí Entiendo mucho eso Es que es loca la vaina Entiendo mucho eso No, y es que Fíjate que Nosotros nos estamos prestando ¿Para qué nos ¿Cómo se dice eso? Tergivers No, o sea Acá lo que estamos haciendo Es teniendo una conversación ¿Sí? Mostrando nuestros puntos de vista No, ahorita van a sacar un clip Se acabó el Para la gente que está en internet Dejen de ver Teams Yo creo que esto es una muestra De lo que está mal en la sociedad Herir a una persona Y responder con violencia física O sea, las dos cosas están mal No hay por qué ir Team y Team Pero pues ya, bueno Estos son temas que nos gustan a nosotros Y en las conversaciones como amigos Sí, estuvo calurosa Es algo normal Pero algo que tiene que quedar Algo que tiene que quedar claro Es como Fonse Viendo al principio del podcast Hablando de él Sí Pues es como No, yo le he dicho Sí, sí Y viene a Australia Me inspira Obvio No, algo que tiene que quedar muy claro Es no se pongan en Teams Simplemente los dos la cagaron Y ya, déjenlo ahí Mato Sí, no, igual Nos gustaría saber en los comentarios Es mejor la anarquía Todos de menos en la dieta No, no, en verdad Fuera de chiste Me gustaría saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes al respecto de esto? ¿Quién estuvo peor? Porque pues es interesante Y la idea es que Si nosotros estamos teniendo una conversación Sobre un tema de actualidad Pues interesante también saber ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Que son las personas que nos están viendo ¿El Oscar? Bueno, dos oruguitas Y presentó Yatra No todo es malo Oiga, sí Qué feo O sea Pues marica Sí, o sea Nunca hablamos de ¿Qué nos centremos en esto? ¿Ah? No, pues Definitivamente O sea, es inevitable Pero como Sí, qué malo que Unas cosas malas opaquen Lo que verdaderamente importa Pero bueno, el morbo Sí, no, pero marica Felicitaciones Es un orgullo Yo creo que Sí, rescatar eso Gracias Fonse En verdad Por traer esto a la luz No, en verdad Que apunte tan áspero No cerrar el podcast En una nota tan negativa Sí, tan cargosa Y cerrarlo con algo muy positivo Y que pueda inspirar a millones de personas De que Parce Yatra en los Oscars Con esto vamos a dejar el podcast de hoy hasta acá Espero que les haya gustado Si nos están escuchando En una plataforma de solo audio No se olviden de rankearnos con cinco estrellas Súper importante Y que nos sigan Síganos en nuestra propia cuenta de Spotify Estamos también en Amazon Todavía no estamos disponibles en Apple Podcast Pero pues si ustedes lo quieren Coméntenlo Sí Y si están viendo acá en YouTube No se les olvide suscribirse Suscribirse Ponerle like a este video Y nos vemos el próximo jueves Porque hoy sí subimos cumplidos A las 5 pm Y vamos Vamos al mundial